Así es, felicidad, me encuentro en la frontera entre Ucrania y Eslovaquia. Sabemos que hasta este momento unos 8 mil refugiados han llegado aquí, la mayoría de ellos mujeres y niños. Quienes no tienen familiares están siendo asistidos por las autoridades eslovacas, quienes los están poniendo en refugios aquí en varios poblados aledaños a este cruce fronterizo. Ahora me dicen que los hombres de 18 a 60 años de edad tienen que permanecer en Ucrania y se tienen que sumar a las filas del ejército que en este momento está combatiendo en contra de las Fuerzas Armadas Rusas. Hace unos minutos también la embajadora de Ucrania en Eslovaquia estuvo presente, habló con algunos de los refugiados, sin embargo no dio comentario alguno a la prensa. Hemos visto, como indicaba, mujeres, niños, pequeños de tres meses salieron con lo poco que pudieron sacar de sus hogares esta mañana. Ese es el informe desde la frontera entre Ucrania y Eslovaquia. Soy Pablo Gutiérrez, vuelvo contigo al estudio. Gracias. 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 Gracias.